Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo esta reseña, chicas. Es el shampoo aceite de coco para cabello rizado. Bueno, mis niñas, les cuento que yo ya lo he estado usando. Llevo una semana, vean hasta dónde ya va. Yo tengo muchísimo cabello, no se ve tal vez, pero sí tengo demasiado cabello. Entonces, ocupo muchísimo shampoo. Este me gusta muchísimo, me gustó muchísimo a diferencia del otro aceite de coco 3 en 1. Bueno, el aceite de coco 3 en 1 fue genial, chicas. De verdad, fue muy buen shampoo. Me encantó demasiado los primeros usos. Yo les platiqué, les dije, es increíble este shampoo. Me encantó cómo me dejó el cabello, la piel, o sea, todo. Los tres beneficios que tenía y que promete, pues sí los cumplió en un principio, chicas. Pero ya al pasar el tiempo, el tercer bote empezó a resecarme el cuero cabelludo y a secarme el cabello. Entonces, eso ya no me gustó, porque pues sí, empecé a tener como hasta caspa de la resequedad y me empezó este a dar comezón. Y ya, no me gustó, chicas. Este, chicas, llevo yo pues una semana usándolo y la verdad hasta el momento no me ha dejado así. Pero les digo, o sea, el otro llevaba yo tres botes, tres botes. Este es el primero y es la mitad que llevo hasta el momento, no me ha hecho daño. No sé si me suceda lo mismo con un segundo bote, con un tercer bote. Es que no lo sé, chicas. Eso no podría yo asegurarles. Por eso yo nada más les cuento mi experiencia. Yo nada más les platico cómo me está yendo al momento. En el momento la consistencia es algo parecida al aceite de coco, shampoo aceite de coco. La consistencia es muy parecida. El aroma también, este, es casi igualito. Casi tanto la consistencia como el aroma es idéntico al de tres en uno. Pero este hace mucha más espuma, bastante espuma y no se, y no se esfuma. O sea, no se va la espuma al pasar el tiempo. Porque luego yo lo que hago es, por ejemplo, me estoy lavando, poniendo jabón en el cabello. Y entonces dejo yo reposar en lo que me estoy lavando el cuerpo. Dejo el shampoo en el cabello, lo dejo ahí. Entonces ya después me enjuago. Y en el otro, cuando yo quería yo enjuagarme, ya no había espuma. Ya no se sentía jabonoso, ya no se sentía así. Y este sí, al enjuagar, se sigue sintiendo ese jaboncito y se siente suave. Desde el momento que estás enjuagando, te estás tocando el cabello, se siente súper suave y jabonoso. O sea, si hace espuma, no se va la espuma. Eso es lo que me gustó de este, a diferencia del tres en uno. Este se siente muy suave. Desde el momento que estás lavando tu cabello, hace bastante espuma. Y al enjuagar, mucho más suave y con aroma a coco. Pues bueno chicas, la verdad, en los primeros días todos, hasta el momento me ha quedado muy bien. Al secarme el cabello me ha dejado muy bonito. Facilita mi peinado. Yo quiero en este momento pues mostrarles, acabo de bañarme con este shampoo. Y pues quiero mostrarles cómo está mi cabello. Así, con el puro shampoo. O sea, solamente shampoo. Nada más. Ok, ahí está. Vean, así está mi cabello. Está súper manejable. Está súper suave. Vean, no está enredado. No está nada, nada enredado. Y no me he puesto crema para peinar. Me gustó muchísimo chicas, la verdad sí. O sea, les digo, espero que no me defraude como la vez pasada con el otro. Esperemos que no. Bueno, mis niñas, les voy a leer los ingredientes. Ya saben. Instrucciones de uso, dice primero. Aplique una cantidad suficiente sobre el cabello húmedo. Dando un ligero masaje sobre el cuero cabelludo hasta obtener abundante espuma. Deje actuar de 1 a 2 minutos y enjuague con abundante agua. De preferencia agua tibia. Repita si es necesario. Ingredientes. Agua, lauryl, eter, sulfato de sodio, cocamidopripol, betaina, cocamida, DEA, lauret, sulfato de sodio, diesterato, glicol, cocamida, MEA, lauret, 10, policuaternio, 22, fragancia, dimeticona, copoliol, aceite de coco, PEG, 120, metilglucosa, dioleato, D, pantenero, adenol, cloruro de sodio, ácido cítrico, EDTA, disódico, y ya. Ok. Producto cosmético de uso externo. Evite el contacto directo con los ojos. En caso de contacto directo con los ojos, enjuague con abundante agua. No agite el producto. Evite su ingestión. Suspenda su uso. Si observa alguna reacción desfavorable, manténganse fuera del alcance de los niños. Pues bueno, mis niñas, esta es la reseñita de este shampoo. La verdad, les digo, les cuento, a mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? Créanme que de verdad es muy bueno. Desde el primer momento que me estoy aplicando el shampoo, me gustó muchísimo esa sensación. Súper suavecita, súper ligera, súper limpia. Se siente el cabello limpio, sí se siente limpio. La mayoría de los shampoos que he usado de Arabella, la verdad, en el primer uso no siento eso. Este, pareciera que nada más agua me estoy poniendo. Solamente con agua me estoy lavando el cabello. Así he sentido con la mayoría de los shampoos que he usado de Arabella. O sea, hasta el momento este, este y el anterior que les digo, el de Coco, tres en uno. Este, en el momento que tú te estás, este, lavando el cabello, se siente suave desde ese, a partir de ese momento. Se siente suave y se siente limpio. No nada más suave, como que estuviera ahí, ya saben, acariciando el cabello. No, sino que realmente sí se siente limpio. Sí se siente que al enjuagarme, al enjuagarme, sí se va a la suciedad junto con el shampoo. O sea, sí está limpiando. Yo así lo siento. Otro detalle, o sea, sí es muy poquito, chicas. Este contiene 2.45 mililitros por 50 pesos. Cuando un shampoo grande de super, el grandote, me cuesta 40 pesos, ¿no? Entonces, pues vean, o sea, una semana, ¿no, chicas? Es que, a ver, 4 días, 4 días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, sí. 4 días usándolo, 5 días con hoy. 5 días, sí, pues sí, una semana, ¿no? Una semana usándolo, chicas. Y traté de no usar mucho porque se me va a acabar. O sea, nada más me va a durar dos semanas. Dos semanas o una semana y media. Este, usándolo nada más una vez al día. No, no me va a alcanzar, chicas. Les digo, yo tengo muchísimo cabello. No me va a alcanzar. Este, y, pues sí. O sea, sí es bueno. Sí es muy bueno, chicas. Pero yo, la verdad, pues no lo volvería a comprar. Prefiero mejor uno de super. Es bueno, es bueno. De verdad, no significa que sea malo. Pero bueno, a ustedes, chicas. Yo les cuento que sí. La verdad es muy bueno. Pero el precio, la cantidad. Y no sé cómo voy a hacer el resultado. Este, cuando termine este bote. Ya saben, siempre mis productos terminados. Les finalizo, pues, cómo me quedó el cabello. Hasta el momento me lo dejó muy bonito. Hermoso, precioso. ¿Que me haya definido los rizos? No, eso sí no. Pero sí me lo dejó suave. En el catálogo dice. Eh, shampoo que ayuda a que tus rizos luzcan más definidos y sin frizz hasta 24 horas. Controla el volumen dando vitalidad y movimiento. Tips para tu cabello. Después de lavarlo, déjalo secar naturalmente. Así evitarás que luzca esponjado, opaco y sin definición. Pues eso de por sí yo siempre lo hago, chicas. Y la verdad, pues, no, no, lo único que le veo es que no, 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 no hace mis rizos así como dice aquí, súper definidos. Pues no, chicas, no. Y que sin frizz, pues, tampoco. O sea, porque sí tengo frizz. Por eso es que tengo que usar sílica. ¿Ok, mis niñas? Pues bueno, mis niñas, espero que les haya gustado este video, que les haya servido, como siempre, esta información. Nos vemos en el siguiente productito. ¡Gracias!